Buenas noches señoras y señores desde el canal 7 de Pola de Siero hoy tenemos con nosotros a unos pintores muy jóvenes del concurso que se hizo de la feria de la comarca del Nora y se hicieron 730 dibujos y con un jurado se escogieron 7 tenemos 4 con nosotros de 6, de 7, de 5 añinos y bueno, vamos a preguntarles, a ver, tenemos con nosotros a Daniel a Lucía, a Silvia y a Mateo Buenas noches Daniel Oye, ¿te dio mucha vergüenza dibujar eso que nos hiciste para la unión de comerciantes? No ¿Y a ti Lucía? Bueno, ya sabéis que por salir elegidos va a entregaros la dueña de la ludoteca a jugar un vale de una hora para que vayáis allí a jugar y la unión de comerciantes va a entregaros un libro de cuentos y algo que lleva pinturas y bueno, para los niños nos regalaron una mochila entonces vamos a hacer entrega entonces vas a empezar tú, Daniel Bueno, ahora le toca a Lucía Lucía, a ti te vamos a mostrar también un libro de cuentos y me parece que van unas pinturas, ¿vale? y ahora le toca el turno a Silvia que me parece que es la más pequeñina de todos, con 5 años, Silvia le vamos a entregar un cuento y unas pinturas también, ¿vale? y un vale para que vayas a la ludoteca y ahora nos toca a Mateo que me parece que es el que menos vergüenza le da y el que está muy a gusto en la tele a ver Mateo, a ti te vamos a entregar una mochila y un libro de cuentos y un vale de la ludoteca ¿te gusta ir a la ludoteca, Mateo? ¿así vas muchas veces a ver aquí a Sofía? bueno, pues me alegro, ¿eh? bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por haberos presentado al concurso de dibujo y bueno, esperemos que el año que viene os volváis a presentar, ¿vale? y a ustedes, señores, muchísimas gracias desde Canal 7 de Pola Besiero en el programa de nuestras tiendas buenas noches gracias